Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago No voy a decir grabarlos, ¿sabe qué es lo que hizo esa persona? No voy a decir nombre para que no diga pedo Pero esa persona, los dos temas esos, les cambió todo el pedo, nomás le dejó el título Es lo que suele pasar, que se ponen abusadas, las chavaladas, los compositores Imagínense, de repente salió el tema, ay cabrón, mi tema lo grabó, puta madre otra letra Y de repente la otra, puta madre, y yo dije, puta, un chingo de coraje Y ahí, los temas están, yo los tengo todavía, los temas con los títulos y todo Pero, me dio un chingo de coraje, y esa persona ya anda todavía Una vez sí lo dije en una publicación, pero me dijeron, no te lo digas, me dice, porque puedo ver demanda, puedo ver Si no tienes pruebas, las pruebas las tengo, las pruebas, pero, no, para qué, dije, puros problemas Y entonces dejé yo de buscar artistas, porque ya con eso me rompieron el alma Ya dejé de confiar y dije, oye, voy a enseñar mis canciones Ah, ok, este chingo, ahí, o sea, lo hacen, por eso sale un escrito muy inventado Que dicen, te pueden robar las ideas, pero jamás el talento Exactamente Entonces, pues digo, ¿a qué les va bien? y les va bien al vato con los temas Qué chingón, pero pues digo, qué culero también a la vez, no sé, por qué tiene la sangre hacer eso, digo, yo no podría Pero pues, esa gente lo hace y lo ha hecho y lo hacen en muchas partes, ¿no? Y entonces, por no cerrarse la cabeza, decir, oye, o hacemos un negocio, te doy el 30%, no sé, pero me dejaron totalmente fuera Entonces, ahorita que tocas el tema de buscar artistas, yo no busco artistas ya, pero ando grabando temas porque me quedé traumado Y ya me quedaron ganas, pues yo hago mis temas, los compongo, los compongo en redes y que alguien los oye y les gusta A ver, oye, ahí están, pero yo ando los buscando, no, porque no quiero que me pase lo mismo Sí, de esos errores aprenden y, o bueno, también porque no te hacen más fuerte, ¿no? Dicen, no, ya no me va a pasar y voy a darle más, más fuerte todavía Sí, pues no pueden poder, justo por pecadores tampoco, pero más vale prevenirme Exactamente No, 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 qué bárbaro, no me está, pobre, ese cuate como, híjole caray No me voy a decir el nombre, pero no Bueno, si es conocido Es muy conocido Es muy conocido Es muy conocido Es muy conocido La canción se llama así de rancho, para que sepan Ah, ahí está, miren, ha sido más que claro, ya, ya con eso, ya van a saber de qué se trata Y tengo las pruebas por el intermediario que pasó ahí, que fue el que viste, ahí tengo los mensajes y todo grabado Me da mucho coraje porque, pues sí, sí, digo que hayan hecho eso, ¿no? Supuestamente no lo hizo él, pero, pues, él lo hizo, porque él compone también, pues lo que hizo es cambiar todo el pedo Y vienen muchas palabras mías, o sea, ahí, pues, digo, pues, es un buen tipo de plagio, ¿no? Pero, ya digo que Dios me los bendiga, yo sigo en lo mismo Me agarra la mano y luego lo bailamos Sácalo botella y se la toma de un trago